La iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular a resultas del rechazo de la moción que se debatió recientemente de Izquierda Unida para la elaboración de un plan de acción social específico para la región de Murcia es una moción retórica, una moción de propaganda, una moción que vende humo, una moción que en absoluto va a resolver los problemas gravísimos que la crisis económica que la recesión ha generado y que, desgraciadamente, se ha incrementado de forma particularmente intensa en la propia región de Murcia. Desde Izquierda Unida a Verdes mantenemos, en consecuencia, serias dudas sobre la efectividad real de este plan, ya que recoge medidas que ya estaban en el plan anterior y que aún han sido eficaces en la reducción de la pobreza, todo lo contrario, se ha incrementado esta. A ello añadimos que la situación actual ha empeorado notablemente y que, por lo tanto, las medidas deben recoger esta realidad nueva. Por otra parte, en cuanto a las cifras de pobreza, la peor parte se las lleva a la región de Murcia. Ya lo hemos visto, ya lo hemos dicho en este Parlamento en multitud de ocasiones, presentando iniciativas para actuar ante las distintas situaciones insostenibles de las familias de la región de Murcia. Y ninguna, ni una sola, ni una sola de esas medidas ha sido aceptada. Ahora nos piden que apoyemos una moción para impulsar de manera transversal el desarrollo regional del Plan Nacional para la Inclusión Social. Y no lo entendemos muy bien, porque, en realidad, lo que se está planteando no es ni más ni menos que una aparente transposición del Plan Nacional del Plan de Inclusión. Pero, en realidad, no se transpone. Sirve, en todo caso, de guía. Pero cada comunidad autónoma debe realizar su propio plan, entendiendo, por tanto, las características concretas y la situación de pobreza que hay en cada comunidad. La confusión que trae esta iniciativa es evidente, toda vez que no se ha aprobado ni un solo plan de inclusión en todos estos años, mientras que otras comunidades autónomas van ya por el quinto plan de inclusión social. No hay ninguna medida concreta, no hay ningún compromiso concreto, no hay ninguna propuesta específica, no hay medidas relacionadas con el empleo, acciones en formación, orientación profesional o de autoempleo, prestaciones económicas con los más vulnerables, que no se manifiestan ni se concretan en la comunidad autónoma de la región de Murcia. No hay presupuesto para renta básica y dejamos a 1.400 personas que reúnen los requisitos necesarios para recibir esa prestación de renta básica sin ningún tipo de prestación, sin desarrollar el reglamento. Y, además, se han eliminado ayudas a familias y se ha recortado independencia. Por eso, lo que ustedes plantean aquí es un paripé, no resuelve en modo alguno ningún problema. No hay ningún compromiso concreto, es un brindis al sol. Luego, o hacen propuestas concretas en las que haya un compromiso concreto y explícito, presupuestado por parte de la comunidad autónoma, o, si no, nosotros, desde luego, no vamos a participar de esta venta de humo, de esta mera propaganda y de este paripé. Muchas gracias. Gracias, señor Cujante. Señora Soler.